Oye, ¿te vamos a acompañar a... si no te importa hacer el reparto? Sí, 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 eso. Y así nos enseñas un poco tu trabajo. Sí, vamos a hacer estas calles de aquí, que son las más antiguas de Viescas. Esta zona de abajo ya la he hecho. Llevo otros paquetes por aquí para un señor. Vamos a ver si está primero. Aquí tenemos una agua muy buena, ¿eh? Hombre, ¿de dónde baja esta agua? Pues esta baja de Los Batanes, de la Fuente de Los Batanes se llama. Que es que Viescas nos llaman pelaires, porque en tiempos se dedicaban al curtido de las pieles y hacían mantas y cobertores y cosas estas. Una vez hecha la tela la llevaban a Los Batanes, que estaba en un sitio fluvial, claro, donde hubiera agua, y la fuente esta la llamaban Fuente de Los Batanes. El lema de los cárteros dicen que es nunca recular ni para coger vencida. O sea, que tú siempre pa'lante, ¿no? Siempre pa'lante, siempre pa'lante. No, porque si tienes que volver ya pierdes tiempo y no... Claro, ya es otra historia. Esta se llama Casa Justa, que está aquí nació mi madre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tendréis? Fugarili también. Ah, sí, lo de la chimenea está ahí, ves, ese hueco de ahí es lo de la chimenea, eso. Aquí tenemos otra casa que también, esto era un pajar, que está rehabilitado. Aquí esta es Casa Pito. Esta, por ejemplo, se llama Casa el Tonto. Sí, bueno, la llaman así, ¿no? No voy a preguntar. No, 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 lo llaman así, esta es Casa La Laguna. Esta era de las casas más ricas de las de antes. O sea, que esto es dentro de los pelanas de esta zona, estos eran... Estos ya eran... Pelanas, pero con carne, por debajo del pelo, ¿no? Eso, eso luego, esperad, que yo no estoy repartiendo. ¡Ay, va! Con la historia de... que vamos a... Maja, menuda energía tienes, ¿eh? Bueno, los carteros no tenemos que ir al gimnasio. No, no. Es una ventaja. Ya solo te he visto subir y bajar escaleras, así en un momento. Sí, claro. ¿Te has subido varios pisos? Te conoces. Los nombres, podemos decir, de más de 100 o 200 personas. Sí. Y encima conoces sus domicilios, sus horarios y hasta sus perros. Y si quieren perros sobre todo, eso es lo principal. Oye, ¿los perros son los enemigos de los carteros? Somos irreconciliables. Muchos te vienen corriendo. Ahora he tenido que llevar huesos en la moto, ¿os lo acordáis? Y entonces, lo malo es que cuando se me olvidaba los huesos, me venían corriendo todos. ¡Te lo regalabas! Y parecía el flautista de Amerín. O sea, que es que era una cosa seria. Vamos por aquí, que es la calle San Roque. Ahora. Bueno, pues aquí tenemos la torraza, que es un edificio de los más antiguos de Viescas. Ajá. ¿Ves que estas casas...? Bueno, añado, a lo que decía yo de que conoce todos los nombres. Conoce a todos los perros. Y las direcciones conoce también el nombre de la casa. Esto no lo sabemos todos, ¿eh? Esa es casa manzaretas, si no me gritarán, ¿eh? Como me deja alguna. Ah, claro, claro. La localidad de Viescas es una de las más ricas de Aragón en cuanto a nombres de casas. Algunos de ellos en aragones. La mayoría provienen de la actividad que desarrollaban sus dueños. Como Casa Fierro, Casa Bastero, Borda Boticario, Casa Matachín o Casa Cartero. Curiosamente, la Casa del Tonto también tiene un origen laboral. Aunque en este caso, justo por lo contrario, por la falta de trabajo. Cuentan que en su día vivió allí una persona tan holgazana que se hacía el inútil para no tener que realizar ninguna actividad y así disfrutar de la vida contemplativa. Cuando los vecinos se referían a él, solían acabar la conversación con la coletilla o refrán popular aragonés, tonto, tonto, mierda, mierda. Y finalmente, este mote bautizó la casa como si de un oficio más se tratara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!